¡Hola! ¿Cómo están? Perdón Primero que nada, muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Ojalá lo puedan seguir recomendando Ojalá lo puedan seguir recomendando No sé, suscríbanse, díganse y suscríbanse acá arribita Y bueno En este video les quiero hablar un poquito sobre algunos desmaquillantes Que no son muchos, de hecho son prácticamente dos Y bueno, voy a empezar con este Que es de Pons Y bueno, sí es muy bueno Bueno, me ha funcionado bien La verdad es que no he probado otras marcas de otros desmaquillantes Se me ha funcionado bien y pues con ese me quedé Yo creo que en un futuro voy a tratar de comprar algún otro Para tener otra segunda opción o una segunda opinión Y bueno, pues sí, sí está muy bien Es para desmaquillar todo Todo lo que es el rostro, todo Los ojos, todo Lo que sí tiene un poquito es que cuando utilizo las máscaras de Waterproof Tengo que estar un poquito tallando Pero es muy bueno, sí me ha funcionado mucho Yo creo que sí, sí está muy bien Y pues bueno, este lo llego a utilizar un poquito más En lo que es en la temporada de calor Sobre todo porque sí es un poquito Ya ven que se siente así como humectado Cuando terminas de desmaquillarte Bueno, este también lo tiene Solo que dejas, no sé Pasan como unos 5 o 10 minutos Y se va, como que se va absorbiendo entre tu piel Y eso es lo que me gustó Que no es tan grasoso como otro que probé Que era de la marca Sanssouci Fue mi primer líquido desmaquillante que compré Y no, 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 no No me gustó para nada Muy grasoso Tenía que estar varias veces ahí tallándome Y no, 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 no me agradó Para nada Y pues creo que lo tiré No sé qué le hice Pero no, no me gustó ese desmaquillante Y bueno, este Este lo usado casi siempre Esta es una crema desmaquilladora Y... ¿qué? Limpiadora Y es de abón Y bueno, esta Le he utilizado un poquito más En tiempo de frío Porque siento que mi piel Como que se restira un poquito de aquí De lo que es de aquí Y pues... Ay, qué bárbaros Este... La he utilizado un poquito más Y bueno, es mucho Muy, muy, muy grasosita Y pues en tiempo de frío va muy bien Mi mamá también lo utiliza Como dice que es limpiadora Pues mi mamá lo utiliza también Y pues sí, ha funcionado prácticamente bien Estos dos productos Y bueno, también de repente cuando... Quiero mostrar un poquito Lo que son mis pestañas ¿Qué bárbaros? ¿Qué bárbaros? ¿Qué bárbaros? ¿Qué bárbaros? Utilizo a veces, no siempre El aceite de olivo Este lo utilizo de vez en cuando Mojo un algodoncito Y... Me desmaquillo Mis pestañas Con el aceite Y también sirve para que te fortalezcan Porque ya ven que se caen las pestañas Y están ahí llorando Que ¡Ay! Mis pestañas Este... Sirve mucho para... Para eso Para... Para nutrirlas O... O a veces si quieres utilizarlo Todo con... Con este aceite Desmaquillarte toda Pues también está bien O si no quieres Para que no te salgan los granitos Pues solamente las... Las pestañas Eh... A mí me ha funcionado Eh... No las tengo largas Pero... No se me caen Así que... Bueno, lo utilizo de vez en cuando Y también utilizo Otro maquillante Que es a base de leche Lo que es la leche Que nosotros Eh... Utilizamos Para beber Pues esa leche Eh... Nos sirve también Como desmaquillante Y bueno, ahorita les voy a decir Que cuánta cantidad es la que utilizo Y... Bueno, la verdad Muchísimas gracias Por... Eh... Visitar este... Este canal Es para ustedes Si tienen alguna sugerencia Pues... Escribanme A bettina17 Arroba gmail.com O búsquenme En facebook Como bettina17 Eh... Ya voy a empezar A actualizar un poquito Su página Y... Bueno... Eh... Ahorita regreso Con lo que es El desmaquillante De leche Y... Bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!